He pasado por Clarel y he visto cosas súper interesantes que quiero enseñar. Esta máscara la metes en la nevera o en el congelador y coge mucha temperatura y esto va súper bien para drenar los líquidos y descongestionar todo el rostro. Ahí tenéis el precio. También había un antifaz, por si alguien solo quiere el antifaz, me ha parecido súper práctico y el precio es inmejorable. Este cepillo de limpieza es muy parecido al que yo tengo en casa y para cada día se puede utilizar perfectamente y ayuda a desincrustar mucho mejor el poro. También lo tenéis con...